¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les vamos a dar unos tips de qué hacer, en este caso del problema del coronavirus en sus casas, ya que no podemos salir ni al parque, ni al cine, ni a algún otro lugar. Aquí en sus casas pueden hacer pulseras, no importa si son niñas o niñas. Aquí las venden en su salón y vas a ver qué negocio. Aquí yo vendo, Valeria está haciendo pulseras y es muy buena para eso, y yo le voy a ayudar. Agarramos una... Esto es muy difícil, necesitas mucha concentración. Listo. Y así hasta rellenar todo. Aquí mi prima ya lo ha hecho muchas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulseras que puedes hacer.